Bueno gente, acá estoy en una parte de la plaza Miserere y yo no sé por qué está cerrada con un candado. Ahora les muestro un toque. Sí, siempre esta plaza la hicieron y después la encerraron toda y la dejaron con un candado. De vez en cuando la deben abrir, pero no sé si para un evento o qué. Ahí les muestro más o menos cómo es.